Amigos que esto ya no es Geometry Dash Amigos que estoy viendo esa moneda y me da algo por no agarrarla Bueno luego esperamos al video de Nexus y ya está Yo solo me quiero completar el nivel y ya Perdón si no lo estoy leyendo porque estoy concentrado en pasarme este nivel Ok esta parte que esta parte me gusta de hecho Esta parte esta muy bien hecha te lo juro ¿Qué es esto? Uff Amigos hay tantas cosas que puso Roptop en esto Me va a quedar tonto cuando llegue explorers eh A la verga Que nivelazo amigo Que nivelazo te lo juro Que nivelazo esta hecha amigo Que bien amigo que 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 libertad